¡Fuerte el aplauso! Ahora sí, ¿eh? A ver... Y a mi derecha los bloberos, que es un equipo de... ...de la fuerza que no, que han tenido aquí a cerrar... ...porque no, a 50, nada más y nada que a comer. Así que un fuerte aplauso que tiran a mi derecha. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¿Hasta dónde tiene que pasar? El primero que pase aquí, ¿eh? El primero que pase a la izquierda. El primero que pase por esta línea... ...lo hace la segunda... ...el segundo que pase por esta línea... ...a la persona... ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Amenidos, que muerto, tres, eh! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! ¡Una! ¡Tres! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!